Cataluña es un polo de emprendimiento y de atracción de talento y en BBVA queremos seguir impulsando el ecosistema emprendedor catalán en el que ya estamos muy presentes. De hecho, la mitad de los clientes en España de nuestra banca para emprendedores, BBVA Spark, son catalanes. La unión con Banco Sabadell contribuirá a impulsar aún más a Cataluña como un hub de innovación y desarrollo empresarial en Europa. Además, esta integración aumentará nuestra capacidad de financiar a empresas y a emprendedores en más de 5.000 millones de euros al año.